¡Buenas noches! Yo soy Julio Riobo y esto, como ustedes saben, es pulso electoral. Faltan seis días para las elecciones a la nueva Asamblea. ¿A qué nos estamos enfrentando? A mantener la estabilidad del Estado y el buen funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad, el equilibrio político, pero también la ratificación de nuestros derechos. Las venezolanas y venezolanos tenemos derecho a vivir en paz, a elegir que se cumpla la Constitución. En algunos momentos del año ha parecido contradictorio que tengamos que defender lo que es ley. No podemos olvidar nuestros derechos. No hay coyuntura que pueda torcer el imperio de la ley. Nos toca votar, pensar lo contrario y respetar los derechos de la mayoría. Hay plena libertad, pero también tenemos deberes ciudadanos. Y de eso se trata la nueva organización del Parlamento. Fortalecer las leyes y las funciones del Poder Legislativo para impulsar el desarrollo del país y los retos que tenemos. El pulso no se detiene. Ya ha contemplado sus opciones. Sin duda, una de ellas es participar. Estoy consciente del enorme, la enorme capacidad de emprendimiento que hay en mi estado y en todo el país. Hay cantidad de gente con deseos de hacer cosas, pero que se tropiezan con un marco legal realmente privativo de la posibilidad de crecer. O sea, cuando tú vas a tratar de registrar una empresa, el procedimiento es tan engorroso, tan complejo, que realmente se hace imposible emprender. Pues eso hay que revisarlo, hay que modificarlo, hay que permitirle a los emprendedores poder salir adelante con sus ideas. Para nosotros es fundamental que se declare la Asamblea Nacional en emergencia económica. Uno, un efecto fundamentalísimo de este plan es que estudiemos cómo rescatar el salario. Pero rescatar el salario que se merece el venezolano, vinculado al petro, efectivamente, implica considerar cómo proteger nuestra moneda. Es medular para la Asamblea Nacional y evidentemente para todos los partidos políticos que lleguemos a la Asamblea Nacional poder hacer énfasis en el salario del venezolano, recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Obviamente esto pasa por muchos factores. El primero, generar los grandes acuerdos nacionales que necesitamos desde el punto de vista económico. Segundo, ir a la exterior, hacer el lobby necesario para que las sanciones y los bloqueos cesen contra nuestro país. Por eso nosotros y nosotras desde Nueva Esparta queremos impulsar leyes que beneficien a todo el pueblo. Leyes que vayan en función de la creación de una zona económica especial. Para poder nosotros en Nueva Esparta llevar a cabo grandes proyectos en materia de turismo, en materia de pesca, en materia agrícola, que son nuestras principales potencialidades para una economía productiva verdadera. Para que nosotros podamos saltar al bloqueo económico y a las sanciones, pero también al rentismo económico con propuestas y con proyectos de leyes. Escalona a ti te canto y te voy a contestar con el apoyo del pueblo, con fortaleza en la raza. Para este 6 de diciembre Aragua no fallará, somos 4 de febrero con coraje y dignidad. Volverá Chava y Bolívar a la Asamblea Nacional, que lo sepa el mundo entero, Aragua saldrá a votar. ¡Candidatos del gran polo, somos fuerza y unidad! ¡Y que nadie ponga en duda, Aragua es primer lugar! Ahí tenían el reto portuguesa, pero en esta oportunidad en el estado Aragua. Una iniciativa que nació en esta entidad llanera y que se ha venido realizando entre todos los estados de nuestro país. Las distintas propuestas, las distintas posturas de los candidatos de oposición y también del gran polo patriótico. Hoy discutiremos el artículo 82 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y el 215 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Los cuales establecen la propaganda electoral en los medios de comunicación social y la prohibición de publicación de encuestas. Ya lo decía, el artículo 82 del 215 queda prohibido publicar o divulgar a través de cualquier medio de comunicación social u otra forma de difusión durante el lapso de siete días anteriores a la actuación, los resultados de encuestas que tengan por objeto dar a conocer las preferencias o intención de voto de los electores o electoras. Se prohíbe la publicación de encuestas que no tengan ficha técnica. Es parte de la ley que envuelve lo que es todo el proceso electoral de cara a los próximos comicios del 6 de diciembre. 20 millones 710 mil votantes elegirán a 277 diputados en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020. Muy pronto, estamos a pocos días, lo decía en la editorial, seis días de este acontecimiento histórico para renovar un poder público que lo que dicen algunos de nuestros candidatos, tanto oposición y gran polo patriótico, han venido afectando al pueblo venezolano. Hay que renovar para crear una armonía entre los poderes y trabajar por el país. Vamos a ver este reporte. Adelante. Venezuela está lista para acudir una vez más a las urnas electorales. En esta oportunidad para elegir las nuevas autoridades del Parlamento Nacional, cuyas facultades es la aprobación del marco legal, legislar y controlar el resto de los poderes públicos del país. Desde 2010 a 2015, esta instancia aprobó más de 60 instrumentos jurídicos. En 2010, 2015, al igual que el periodo de 2005-2010, hubo la creación de un conjunto de instrumentos legales, todos ellos destinados a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, lograr las grandes transformaciones en el ámbito económico, social, político, etc. Surgieron allí las leyes del poder popular, surgieron leyes en materia agroalimentaria para garantizar la seguridad y la soberanía en ese ámbito. El artículo 187 de la Constitución le confiere un total de 23 funciones, más las que señala el resto de la Carta Magna y las leyes. Sin embargo, durante el periodo legislativo 2015-2020, se usó ese poder para hacer todo lo contrario. Las decisiones estaban muy alejadas de las necesidades de las mayorías. Opina Fernando Rivero, abogado y especialista en políticas públicas. A partir del año 2015, lo que fue la gestión legislativa de los partidos de oposición, muchas de las leyes que se desarrollaron tenían como horizonte fundamentalmente la desestabilización política de Venezuela, colocar a Venezuela a merced de las agresiones de la Casa Blanca, del gobierno a los Estados Unidos, de forma que nuestro pueblo no contó como una asamblea nacional que primero se enmarcara en el Estado de Derecho vigente toda vez que estuvo casi todo su tiempo en desacar. Asegura que la nueva directiva del Parlamento tendrá la responsabilidad de crear y actualizar aquellas leyes que tengan impacto en lo económico, participación popular, laboral y penal. En el ámbito económico, obviamente, nuestro pueblo sueña, anhela, demanda, soluciona los grandes temas nacionales. Nuestro pueblo espera que por una parte la Asamblea Nacional Constituyente cierre su ciclo contribuyendo en esa dirección, pero que la nueva asamblea también legisle en función de solventar los grandes problemas que hoy apremian a la población. A su juicio, la Asamblea Nacional debe sentar las bases legales que permitan construir una política económica integral. Coincide con otros estudiosos de los temas jurídicos que la ley antibloqueo es un buen punto de partida para lograr este objetivo. La clase trabajadora pueda tener un salario digno. Yo creo que ese es un anhelo colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Hay que buscar un mecanismo que en el marco de una política económica integral permita que eso ocurra. Creo que también el tema de las prestaciones sociales. Yo creo que allí hace falta, digamos, adecuar para agilizar todo lo concerniente a la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras una vez que culmine la relación laboral. ¿Pero qué espera el pueblo venezolano de la nueva Asamblea Nacional? Que haya integración y que la nueva Asamblea Nacional ejercite el derecho que corresponde para todos y cada uno de los venezolanos. Entre ellos está, primero, legislar. Primero, que se aplique la ley. Porque hemos visto, ¿verdad?, que esta gente han hecho tanto daño y no hay nadie que le ponga coto a eso. Y la Asamblea entrante, ¿verdad?, yo, para mi criterio, pienso que ellos deben trabajar en función de lo que tiene que ver con los precios, con este dólar criminal que nos está destruyendo nuestra economía, que ya sabemos que ellos se han enfocado en el donde nos hace más daño, claro, ni el poder adquisitivo. La Constitución establece que la nueva directiva debe instalarse el 5 de enero de cada año. Por solicitud de las organizaciones con fines políticos que participan en estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral aumentó el número de escaños. Ahora el Parlamento estará conformado por 277 legisladores que ejercerán su cargo por un laxo de cinco años y pueden ser reelegidos por dos periodos consecutivos como máximo. Reportó para ustedes Javier Nichirinos en la Cámara de William López. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Javier Nichirinos. Ustedes saben que estamos muy cerca de culminar la campaña electoral. Y a esta hora nuestra compañera también, Javier Nichirinos, está en Santa Rosalía con el gran polo patriótico. Adelante, Javier, y buenas noches. Te saludamos y te escuchamos. ¡Venga, camarada! ¡Habran cancha ahí! ¡Habran cancha ahí para que estemos todos! La parroquia Santa Rosalía se ha desbordado de pueblo este lunes para recibir a los candidatos de la patria. Es la segunda parada que realizan en esta campaña electoral que ya tan solo restan pocos días para desarrollarse en nuestro país. Esta fiesta electoral el próximo 6 de diciembre. A esta hora nos encontramos acá en esta actividad donde participa el primero en lista por el Distrito Capital, Jorge Rodríguez, acompañado de los demás candidatos por Caracas. Se ha desbordado, le han recibido con alegría, le han recibido con muchas consignas, con canciones. Es el pueblo que se expresa, es el pueblo que quiere paz, es el pueblo que una vez más apuesta al voto, apuesta a esta herramienta como cambio que necesita nuestro país. Y es que ya tan solo resta una semana para que culmine esta campaña electoral donde están convocados para estas próximas elecciones más de 20 millones de venezolanos que tendrán la oportunidad de acudir una vez más a las urnas electorales en esta oportunidad para renovar a las autoridades del Parlamento venezolano. Este es el ambiente musical que a esta hora podemos compartir con ustedes desde acá de la parroquia Santa Rosalía. Más temprano se encontraban los candidatos de la patria en Antímano, donde hacían ese llamado a todas las fuerzas revolucionarias a continuar movilizados, a continuar en este casa por casa. Ha sido la instrucción que le ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, además como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cada uno de los candidatos a que se mantengan desplegados, escuchando las necesidades y las inquietudes del pueblo venezolano que son considerados precisamente para la elaboración de las futuras leyes que van a ser discutidas en el nuevo Parlamento una vez que las nuevas autoridades estén asumiendo sus funciones a partir del próximo 5 de enero del año 2021. Ahora vamos a dejarlos con parte del ambiente musical que se vive acá en la parroquia Santa Rosalía. Este es el encuentro de los campeonatos de la patria con la fuerza revolucionaria y el circuito número 4 del Distrito Capital. Con amor y sentimiento, y en el nuevo Parlamento Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz La nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento Y en el nuevo Parlamento, Venezuela alza la voz El bloqueo criminal nos ha golpeado bien monstruo Pero ya ha reiterado, también el jefe del gobierno de la compañía Cario Vidal, Jorge Rodríguez, ese llamado, esa invitación al pueblo venezolano a participar, a utilizar el voto para sacar a quienes en los últimos años se han dedicado a promover acciones que van en contra de la estabilidad de nuestro país a sacar a la actual gestión de la Asamblea Nacional que durante todo su periodo se mantuvo en desacato Este es el momento de renovar y de recuperar la institucionalidad del Parlamento venezolano Ha sido parte del discurso que ha compartido durante cada uno de los encuentros Jorge Rodríguez, quien es candidato a estas elecciones parlamentarias primero en lista por el Distrito Capital Que viva la patria Que viva el circuito número 4 Y que viva Santa Rosalía Que viva la juventud, mucha juventud aquí en Santa Rosalía Muchas mujeres luchadoras Muchos trabajadores, mucha gente buena La gente que lucha, que trabaja La gente que construye Buenas noches Ahí está la juventud con su grito de guerra Juventud del PSU Gracias Omar, gracias Chucho Poniéndole alegría, poniéndole música A esta campaña Esta campaña que es por la verdad Esta campaña que es por la patria Vamos a recuperar la Asamblea Apenas estamos a seis días Para recuperar la Asamblea Nacional Para que nuestro pueblo haga justicia Para que nuestro pueblo vote contra el bloqueo Para que nuestro pueblo vote contra las sanciones Pero también vota por la esperanza Y vota por el futuro Aquí estamos en el circuito 4 Vamos a recibir al candidato lista número 1 de Caracas Y jefe de comando de campaña nacional Jorge Rodríguez Gómez Bienvenido Está también el mayor general Antonio Benavides Torres Está con nosotros Carlos Mogollón Está también Isbelia Malavet Está, que es de la casa Dirigente de aquí, Alexandra Bienvenida Alexandra O bienvenido nosotros A tu casa Alexandra Están también candidatos listas de Caracas Anayibel Rivera De la juventud de Caracas Está María Rosa Jiménez Está Sergio Lotártaro Y Norlan Ramos De la lista nacional Bueno compañeros y compañeras Como estamos en Santa Rosalía Ah mira, por ahí está también El candidato número 5 De la lista nacional De este circuito Jesús Faría Chuma Bienvenido hermano En batalla Miren, vamos a escuchar Al jefe de comando de campaña De Santa Rosalía Y además Coordinador político de esta parroquia Ustedes lo conocen muy bien Vamos a escuchar Alexander Aranguren ¡Santa Rosalía! ¡Antiimperialista! Estamos con Maduro Y somos bien chavistas ¡Santa Rosalía! ¡Antiimperialista! ¡Estamos con Maduro! Bueno compasión Que queda más Que decirle Que en poco día Para el 6 de diciembre La parroquia Santa Rosalía A nuestro jefe de comando nacional Darío Viva Jorge Rodríguez Dale un parte Hemos hecho más De diez recorridos En los diferentes sectores De nuestra parroquia De nuestra parroquia Santa Rosalía En donde hemos estado activados Con 47 VCH 174 comunidades Va de 700 calles Y queremos decirle Que la activación Del sistema 4x4 Ha reaccionado Con la directiva parroquial De nuestra parroquia Santa Rosalía Agradecerle A nuestro mayor general Benavides Torres De igual manera Carlos Mogollón Isberia Malavé Alexandra López Que han dejado No han dejado De recorrer Por todos los rincones De nuestra parroquia Santa Rosalía Hoy es un hecho A pocos días Aquí está esta directiva Diciéndole a Jorge Rodríguez Para que le lleve el mensaje A nuestro presidente Nicolás Maduro Que sigue defendiendo El legado del comandante Chávez Que en la parroquia Santa Rosalía Va a salir a defender El legado El 6 de diciembre En la parroquia Esta parroquia Que ha ganado En todos los procesos electorales Esta parroquia Que es totalmente chavista Han venido para acá A recorrer Más de miles de candidatos Y bueno Lo hemos aceptado Con mucho afecto Y agradecerle Como siempre Camarada Jesús Faría Que siempre está aquí Pendiente De nuestro circuito A todos Jorge Aquí está tu parroquia En el cual Recorriste en varias oportunidades Siendo alcalde de Caracas Y en el cual Dentro de tu propuesta Hiciste Del Boulevard César Rejifo En el cual La seguimos nosotros Mantendiendo Un espacio Que se recuperó En revolución Y nosotros estamos ahí Para seguir luchando El Boulevard César Rejifo Aquí estamos En la prolongación Y para terminar Quiero agradecerle A todos los ejes El eje 1, 2 Hasta el eje 7 Aquí estamos Cumpliendo La tarea Y decirle Al presidente Hugo Chávez En donde esté Cuente comandante Chávez Que aquí está La parroquia Santa Rosalía Para seguir Defendiendo Ante el imperio Norteamericano En cualquier circunstancia Aquí estamos Chávez vive Leales siempre Independencia Y patria socialista Muchísimas gracias Mi camarada Vicepresidente De la región central Pedro Infante Gracias Alexander Mira también está Con nosotros Santa Rosalía Antimperialista Y somos bien Chavistas Que viva Chávez Mira también Está con nosotros Tamaná Colara De la lista De Caracas Y está Ricardo Sánchez Alianza para el cambio Del gran polo patriótico Bienvenido Ricardo Vamos a recibir A un hombre Que representa Bueno la unión cívico-militar Y la lealtad Al pueblo Profundamente Antimperialista Yo le voy a pedir Por favor A los compañeros De las pancartas Que la bajen un poco Para que los de atrás Vean toda la actividad Vamos a escuchar Ahora A este hombre Del pueblo Candidato principal Por el circuito 4 De Caracas Con ustedes El mayor general Antonio Benavides Torres Con el permiso A ustedes Me voy a quitar El tapabocas ¡Otrosa! 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 Vamos a ver Vamos a demostrarle Al mundo Nuestro grito De guerra Parroquia Santa Rosalía ¿Cuántos somos? ¡Otroso! 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 Un fuerte aplauso Para mi pueblo Pueblo amado Aquí está presente Chávez Aquí está presente Darío Aquí está tu pueblo amado Tu pueblo movilizador Y es la representación De esta parroquia Jorge Bienvenido Una vez más A tu parroquia ¡Que viva la Caracas! ¡Que viva el Circuito 4! ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Viva la Caracas! ¡Viva la Caracas! Nuestro presidente Nicolás Maduro Hace aproximadamente 4 meses atrás Le indicaba A la prensa internacional Y al pueblo de Venezuela Que llueve Truene Truene O relampaguee Las elecciones Del 2020 6 de diciembre Iban Ese fue el mensaje Llueve Truene O relampaguee Aquí Nos ha llovido Aquí Ha relampagueado Aquí Ha tronado Pero también Nos han sancionado Y nos han bloqueado Y además de eso También Al frente de la pandemia No hay nada Que detenga El huracán Blindado De Chávez Que observen Vean Vean Hoy 30 de noviembre Finaliza el mes Y mañana 1 de diciembre Ya entramos En la recta final ¿Qué viene eso? Es el mes de las R Viene a partir de mañana El remate final Y el domingo El rescate Y la retoma De nuestra asamblea nacional Los ojos del mundo Están sobre Venezuela Vamos a decirles a ellos Preparen Sus binoculares Preparen Sus Telescopios Preparen Sus satélites Y observen A partir de mañana La polvarea La humarada Del pueblo Movilizándose Para cerrar Con capítulo De oro Este jueves El cierre De campaña De Darío Viva Y el 6 Demostraremos La fortaleza Con que está Hecho Este pueblo Ojo del mundo Aquí está El huracán De Chávez Aquí está El espíritu Guerrero De todos Los caraqueños Y Que vamos A seguir Luchando Por nuestra Independencia Por nuestra Soberanía Al obtener El triunfo El 6 de diciembre Que viva Chávez Que viva Maduro Y que viva La revolución Bolivariana Y que viva La unión Cívico-militar Garantía De continuidad Y de lealtad Absoluta A la revolución Bolivariana Quiero saludar A Itón Candidate Alcochea Y aprovecho De saludar También Armando Graterol Coordinador Del circuito Número 4 Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Vamos a recibir A este joven Luchador social Que se ha regado Por todas las calles Del Valle Por todas las calles De coche Y por todas las calles De Santa Rosalía Vamos a escuchar Ahora A Carlos Mogollón Saludos hermanos Y hermanas La actual Asamblea Nacional Hizo de la maldad Una forma De hacer política Hizo de la crueldad Una forma De hacer política Pero sobre todo Utilizó la mentira Como principal elemento De su política Pero aquí en el cementerio Su mentira No nos engaña A pocos metros De donde hoy Estamos reunidos Reposa ese sitio Nefasto Ese sitio Que nunca debió existir Llamado la peste Y que representa Todo lo que es El neoliberalismo Y lo que es El odio Del capitalismo Contra el pueblo De a pie Que representa Todo lo que El programa político De la derecha Hacia nuestros Barrios populares Ellos podrán mentir Y en algún lado Le creerán su mentira Pero ese sitio No le debe doler Aunque ocurrió En la Venezuela De finales del 89 En la Venezuela De finales de los años 80 Le debe doler A cualquier hombre A cualquier mujer En cualquier tiempo Y en cualquier época Su mentira La creerán otro Pero no se la creemos En la cota 905 No se la creemos En los Alpes No se la creemos En los Mangos No se la creemos En el Topo No se la creemos En los Sintechos No se la creemos En el Primero de Mayo Y no se la creemos En la frontera No Aquí no Por el contrario Aquí tenemos Un equipo político De alto nivel Un equipo político Que se ha reteado Con el Comandante Chávez Desde siempre Un equipo político Que nunca ha bajado La guardia Un equipo político Que como bien lo decía Su jefe de comando Ha hecho la tarea Ha tocado cada casa Ha tocado cada calle Ha tocado cada corazón Y le decimos hoy Jefe de comando De campaña Y le decimos hermano Como primero en lista Que aquí en Santa Rosalía Estamos contando Las 140 horas que faltan Para que abran esas mesas Estamos Estamos redoblando Estamos volviendo A tocar a los votos duros Estamos volviendo A revisar los 1 por 10 Pero tenga la seguridad Y dígale al presidente Nicolás Maduro Que aquí vamos a revolcar A los apátridas Que aquí vamos a demostrar El carácter tajante Democrático Que nos inculcó Chávez Que aquí Vamos a obtener Una victoria histórica El próximo 6 de diciembre Así que con Santa Rosalía Con este pueblo Y con todo el circuito 4 Nos reteamos ¡Viva la Caracas rebelde! ¡Viva la Santa Rosalía rebelde! ¡Y viva el comandante Chávez! Y que viva Carlos Mogollón Y que viva Benavides Torres Los candidatos de la patria En el circuito número 4 Ahora vamos a recibir Miren A uno de los líderes fundamentales De nuestra revolución Dirigente nacional Pero además Siempre pendiente De la Caracas rebelde Siempre pendiente De la Caracas Irredenta Vamos a escuchar ahora De conversar brevemente Con ustedes Yo quisiera Como estamos en su casa Yo quisiera Que nos diera un saludo La dueña de casa Desde Santa Rosalía Para el mundo Y para el parlamento La próxima diputada La próxima diputada Del circuito 4 Alexandra López ¡Viva Chávez! ¡Viva Santa Rosalía! Claro que sí Este 6 de diciembre Vamos a la asamblea Lleno de pueblo Lleno de amor Y sobre todo Lleno de lucha De batalla Para alcanzar la victoria La victoria Que se merece El pueblo venezolano La victoria Que nos merecemos Nosotros Los hijos Y las hijas De Chávez Que hemos resistido Que hemos aguantado Pero que nunca Hemos bajado La guardia La guardia Porque así Nos enseñó Chávez A luchar Y a batallar Y no nos vamos A dejar quitar La sonrisa No nos vamos A dejar quitar A la revolución Bolivariana Y sobre todo No nos vamos A dejar robar La dignidad Del pueblo Chavista Así que Mi camarada Jorge Téngalo por seguro Y cuéntenlo Cuéntenlo usted Apátrida Cuéntenlo usted Escuálido Que ha maltratado Que ha mancillado La dignidad Del pueblo venezolano Que aquí en Santa Rosalía Ganamos los chavistas Y que aquí en Santa Rosalía Vuelve Bolívar Vuelve Chávez Y vuelven las mujeres Carajo A retomar el poder El poder de Chávez Aquí están Aquí están Los clases Los consejos comunales Las comunas La juventud Las mujeres Los adultos mayores Y sobre todo Está el pueblo En resistencia Está la lucha Del pueblo Organizado Y no vamos A bajar la guardia Y así como usted Lo dijo Mi camarada Jorge Los reteamos En el escenario Que sea Los reteamos Porque aquí hay amor Porque aquí está Chávez Nos sacaron Los cuadros de Chávez De la asamblea Pero no del corazón Y así que Vamos Este 5 Retornamos A la asamblea Que viva Santa Rosalía Que viva Caracas Que viva Maduro Y bueno Y bueno Y bueno Completa Este trabuco De la alegría De la dignidad De la valentía Para el circuito 4 Completa Los 4 Fantásticos Esta muchacha Que está aquí Belia Malavé Suplente Para el circuito Número 4 Ahí están Los hombres Y las mujeres De la dignidad Y de la fuerza Los que van A obtener Una victoria Avasallante Arrasadora En el circuito Número 4 En el coche En el valle En Santa Rosalía Ganamos Los chavistas El próximo domingo 6 de diciembre Ha llegado La hora Fíjense Algo que ha ocurrido Cuando estos malvados Estos crueles Perdónenme Señoras Que lo diga así Estas ratas Se sentaban Con sus dueños A planificar Cómo dañar Cómo maltratar A Venezuela Lo primero Que pensaron En hacer Y lo hicieron Es aplicar Sanciones Que nos afectaran A todos Aplicar bloqueos Brutales Contra nuestra economía Agredir Y maltratar Pero Dijeron A quien hay que Tratar peores A las mujeres A quien hay que Pegarles más duro Es a las madres De familia A quien hay que Pegarles más duro Es a nuestras abuelas Y lo hicieron Con las sanciones Bloquearon La traída de alimentos La traída de medicamentos Las traídas de insumos Y creían Que se iba a doblegar Este pueblo Y fíjense Lo que hemos notado En estos recorridos Casa por casa Calle por calle Nuestro presidente Nicolás Maduro Nos ha dicho No hagan una campaña más De andar pegando afiches De andar pegando pendones Y haciendo cuñas No Váyanse a las catacumbas Del pueblo Váyanse barro adentro Váyanse casa por casa Váyan calle por calle Y lo que hemos notado Como decía Nuestro padre cantor Ali Primera Al que te pegó Llévale la cuenta Lo que ha ocurrido Es que se alzaron Las mujeres Es la rebelión De las mujeres Contra las sanciones Es la rebelión De las mujeres Contra los crueles Creían que iban a doblegarnos Y ha ocurrido Y ha ocurrido Exactamente lo contrario Porque saben Que el próximo domingo Les bajamos Les bajamos la Santa María Los fumigamos No se vistan que no van Hasta aquí llegaron Crueles, apatria, asesinos Hasta aquí llegaron Y hermanos Y hermanas y hermanos En esta campaña Tan ardua Tan intensa Nosotros hemos defendido Que hay dos razones Para acudir A las máquinas de votación El próximo domingo La primera La primera Hay que detener De una vez y para siempre Esas sanciones Hay que detener De una vez y para siempre La agresión al pueblo Y les hago una certeza Y les hago una certeza Que la gente Será un mensaje Que esa voz Y ese voto Sumado A otros votos Y sumado A millones de votos Darán un mensaje Al mundo Y eso Acabará Con las sanciones Y el bloqueo Y la agresión Contra Venezuela Ustedes lograrán Derrotar A las sanciones La segunda razón Hermanas y hermanos Es La necesidad Perentoria De llevar A gente decente Dios mío A gente digna De esa asamblea nacional Allá hay demasiado ladrón Allá hay demasiado maula Allá hay demasiado apátrida Tenemos que ir Con las patriotas Y los patriotas Tenemos que ir Con mi hermano Pedro Infante Tenemos que ir Con Jesús Faría Tenemos que ir Con Antonio Benavides Torres Tenemos que ir Con Carlos Mogollón Tenemos que ir Con Joseph Alexandra López Tenemos que ir Con Isbelia Malavé Tenemos que ir Con María Rosa Jiménez Tenemos que ir Con gente decente Gente digna Gente joven Pero sobre todo Gente de este pueblo Salida de esta parroquia Santa Rosalía Salido del Valle Salido de Antímano Salido de una De cada una De las 22 parroquias Llevar gente digna Que entre junto a Chávez Y junto a Bolívar Y junto a ustedes Al hemiciclo El próximo 5 de enero Antes hay que echar Un poco de agua bendita Hay que fumigar Hay que fumigar Porque hay mucho satánico Allí Hay mucho diablo Todavía Allí Hasta el 5 de enero Del 2021 Pero ahora Yo quería compartir Con ustedes algo Porque son caimanes Del mismo pozo Hay una parte De la oposición Que es la parte De la extrema derecha Que promueve Golpes Asesinatos Violencia Sanciones Y bloqueo Pero hay otra Que se disfraza De demócrata Y dice Yo voy a participar En las elecciones Yo estoy en contra De las sanciones Pero Se aprovechan De los efectos De las sanciones Para buscar votos Son unos hipócritas Son unos sinvergüenza También Y se les ha ocurrido Decir Ahora A esos De la derecha Que participan En las elecciones Que El 6 de diciembre Habrá un previsito Contra Maduro Que si ellos ganan Maduro se va a tener que ir Es lo que están diciendo Lo dicen en los medios Lo dicen en sus ruedas De prensa Bueno Ayer el presidente Les aceptó el reto Y nosotros aquí Desde la parroquia Santa Rosalía Desde el corazón De aquí Del cementerio Les decimos Si va Si va Vamos al previsito Tenemos una razón Para que no se quede Ni un solo chavista Sin votar Y el 6 de diciembre El próximo domingo El previsito Va a significar Que los vamos a arrasar Que va a ser un arrasamiento Lo que vamos a hacer Los vamos a revolcar Ahí tienes tu previsito Escuálido Escuálido Agarra tu previsito Escuálido Porque si ganamos Si ganamos Entonces querrá decir Que Maduro Les ganó el previsito ¿Sí o qué? Entonces Tenemos una tercera razón Y les digo ahora Querido pueblo de Santa Rosalía Vamos Vamos al previsito Que no se quede nadie Sin votar Vamos a revolcarlo Para que no les vuelva Que dar ganas De dañar De maltratar De agredir A este pueblo noble A este pueblo De Simón Bolívar A este pueblo De valientes A este pueblo De mujeres dignas A este pueblo De paz Queridas hermanas ¿Cuántas veces Nos hemos encontrado En estas calles En aquellos días En que Veníamos a diario A fiscalizar el trabajo Del bulevar César Rengifo De esta Bella parroquia ¿Cuántas veces Nos encontrábamos Y hablábamos De lo que se necesita Que donde las torrenteras Que donde Las casas que deben repararse Donde los puestos Del mercado ¿Cuántas veces Nos veíamos Y hablábamos Como lo que somos Como compañeros Y como compañeras Y en esta En esta Visita Diaria De casa por casa En esta campaña Nosotros Hemos notado Que se necesita Reactivar La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y Como tenemos La propuesta Que hizo el presidente Maduro De una ley De ciudades comunales Nosotros Aquí en el circuito Cuatro Queremos proponer Que se incorpore La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor A la ley De ciudades comunales Para que sean Los consejos Comunales Los que administren La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Solo el pueblo Salva al pueblo Solo el pueblo Sabe lo que necesita El pueblo Solo el pueblo Hace sus maquetas Levanta sus ejes Levanta sus calles Hermanas y hermanos A pocos días De esa batalla histórica Que significará Que el pueblo Se apropie De su propio futuro A pocos días De este 6 de diciembre Les pido Les pido A las 47 Uche Les pido A las 756 Calles Les pido Les pido A las comunidades Organizadas Del circuito 4 Y de esta parroquia Y de esta parroquia Les pido Queridas hermanas Queridas hermanas Que no desmayemos Que no descansemos En estos días finales Que nos multipliquemos Por 10 Por 100 Por 1000 Que vayamos Casa por casa Que conversemos Con todas Y con todos Que si alguien Tiene una preocupación O tiene una confusión Pues nos sentemos Nos tomemos un café Y lo aclaremos Para que Muy temprano En la mañana Del domingo 6 de diciembre Todos sus rostros Sea un solo rostro Todas sus voces Sea una sola voz Toda su sonrisa La sonrisa De nuestras hijas Y de nuestros hijos Toda esa mirada Fabulosa Puesta en el futuro Que se exprese Que diga Queremos patria Queremos prosperidad Queremos vida Queremos futuro Vengan hermanas Vengan Vamos juntos Vengan hermanos Vamos juntos Que viviremos Y venceremos Y venceremos Ha sido el discurso De Jorge Rodríguez Primera en lista Por el distrito capital En esta gran asamblea Luego de un recorrido Casa por casa Que se realizó acá En la parroquia Santa Rosalía Ha dicho que Durante esos recorridos Han notado Que se necesita Reactivar La gran visión Para el nuevo barrio Tricolor En cada una De estas parroquias Y como propuesta En el contexto De lo que ha sido La ley De las ciudades comunales Una de las propuestas Que lleva El gran pueblo patriótico Precisamente A estas elecciones Es que esta visión O este programa social Se ha administrado Por el pueblo Organizado Asimismo Que ha realizado Una invitación No hay lugar Para el descanso Era el llamado Que le hacía A la madre 40 Uyche Y más de 700 Juerza de calle Que ha servido acá En el distrito 4 De Caracas No hay lugar Para el descanso Cuando lo que dijo Es garantizar Una victoria Al próximo 6 de diciembre Nosotros Con este ambiente musical Vamos a retornar Nuevamente El contacto A los estudios Con Julio Adelante Volvemos contigo Bueno agradecemos A Javier y Michirinos Ahí tenía esta actividad En Santa Rosalía Actividad de campaña Del gran pueblo patriótico Han hecho distintas actividades Del gran pueblo patriótico Así como Los candidatos De la oposición Venezolana Vamos a realizar Nuestra primera pausa Hoy No debería Le pido Disculpas Al pueblo venezolano También A Barry Cartaya Por el tema De la emisión estelar De la noticia Desde el día martes No hemos podido hacer El espacio Vamos a aprovechar Ese tiempo Para generar el debate La confrontación De ideas Entre nuestros candidatos Nuestros cuatro invitados Que ya están En el estudio Recuerde Usted puede participar Con nosotros En twitter Arroba J Río Me puede escribir Si puede poner aquí El twitter El señor generador Ahí lo tiene En instagram Arroba J Río Me escribe Ahí vamos a hacer Algunas preguntas De su preferencia A nuestros candidatos Que en minutos Va a estar En el panel En su sitio Debatiendo Hablando de las propuestas Estamos muy cerca De culminar Una gran campaña En el ambiente electoral Usted ve ahí Varias imágenes No sé si todavía Están las imágenes Señor director Pero hay unas imágenes Allí de la alegría Ahí tienen al pueblo Que se ha volcado A las calles En este inicio Del mes de flexibilización Que lo ha llamado El presidente Nicolás Maduro Ahí tenían las imágenes Hay una alegría Así también está El pueblo Que sigue a la oposición Venezolana Alegre Para participar En lo que es Una Que se va a vivir En pocos días En nuestro país Usted Es el único Que puede elegir Que tiene esa potestad De participar Y cumplir Con el mandato De la constitución Y con poder renovar Un poder público Que es muy importante Para los venezolanos Cinco años han pasado Han dicho Los candidatos de oposición Del gran pueblo patriótico Y no ha habido Algún resultado positivo Esperemos que Luego que se haga La instalación De la nueva asamblea nacional Vengan resultados positivos Para el país Vamos a leer el tweet Yo lo colocaba Más temprano En mi cuenta En Twitter Lo puede poner El señor director Para leerlo Dice lo siguiente Hoy regresa Arroba electoral Piso pulso Por arroba BTV canal 8 Las actividades Del ámbito informativo Lo mencionaba No nos han dejado Hacer el programa Tendremos este lunes Cuatro invitados ¿Qué le preguntaría En la recta final De la campaña? Varias preguntas Las vamos a leer Al regreso De esta pausa Pero antes Los dejamos a ustedes Con los perfiles ¿Qué han hecho? ¿En qué se han preparado Cada uno de nuestros candidatos? Y ya venimos Como siempre les digo Con pulso electoral Y siempre también Les menciono Porque el debate Lo llevo yo Ya venimos No se parte Henry Arteaga Candidato Primero Venezuela Abogado Director General De Investigaciones Y Asesoría Jurídica De la Asamblea Nacional Activista Deportivo Y jugó béisbol A nivel AAA Responsable Municipal De Guarenas 2010 Luis Reyes Candidato del Gran Polo Patriótico Abogado con posgrado En Derecho Administrativo Presidente Nacional Del Partido Organización Renovadora Auténtica Hora Fundador del Partido Revolucionario Juventud Organizada de Venezuela Joven Miembro de la Alianza Patriótica 2007-2009 Taís Ramírez Candidata Nueva Visión Para Mi País Abogada Directora Del Grupo Visión de Nubipa En La Guaira Pertenece A los Movimientos Sociales Del Estado La Guaira Representó A Venezuela Ante la UNASUR En el Foro Participación Ciudadana Bloque Económico Enrique Ramos Candidato del Gran Polo Patriótico Doctor en Gestión Para la Creación Intelectual Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 2018-2020 Presidente Fundador del Instituto Nacional De la Juventud 2003-2007 Constituyente Del Municipio Diego Ibarra Estado Carabobo Bueno, continuamos con su programa Pulso Electoral Recuerde, usted puede participar con nosotros ArrobaJRioboBTV En Twitter Ya tengo algunos mensajes Algunas preguntas También en Instagram ArrobaJRioboF Participe Para, bueno Hacer de allí De sus preguntas Un debate Con nuestros invitados Que ya nos acompañan en el estudio Por aquí quiero saludar A un usuario Que me escribe Lo siguiente BrowniePK1 Lunes de Pulso Electoral Y ya acercándose La recta final Por lo que es aún más bueno El programa En sintonía Como siempre Saludos Además la etiqueta Que utilizamos En otros espacios O otros días En este mismo espacio En el debate Lo llevo yo Puede participar allí Para hacer las preguntas Sin más que acotar Vamos a presentar A nuestros invitados Nos acompaña Henry Arteaga Candidato De Primero Venezuela Ok Vamos a correr Bien Henry Arteaga Candidato de Voluntad Popular ¿Cierto? Una alianza Ok De la alianza Venezuela Unida Exactamente Ok Muchas gracias Por la corrección También está con nosotros Luis Reyes Candidato del Gran Polo Patriótico Gracias por venir También nos acompaña Taís Ramírez Candidata de Nueva Visión Para Mi País Nubipa Está perfecto Me imagino Ok Gracias Y finalmente Enrique Ramos Candidato del Gran Polo Patriótico Bien Ahí los tienen A nuestros candidatos Gracias por estar aquí En este espacio De debates Hoy ya en la recta final De la campaña electoral Vamos a regresar Al próximo 7 Para hablar De los resultados Espero que estén Ustedes también Invitados ya en enero Como diputados De la república Para debatir Lo que va a ser La nueva asamblea nacional Ustedes tienen dos minutos Voy a empezar De Candidato Henry Arteaga Para Expresar al pueblo venezolano Sus propuestas Lo que ustedes piensan Que deben llevar Como prioridad A la nueva asamblea nacional Son dos minutos Lo puede colocar Señor director Ahí lo tienen Y escucho de inmediato A Henry Arteaga Candidato de Voluntad Popular De Alianza Venezuela Unida Lo escucho candidato ¿Cuáles son sus propuestas? Adelante Bueno primero que nada Dándole gracias a Dios Y a ustedes Por la participación Que nos están dando El día de hoy Bueno la propuesta De nosotros es muy clara Solamente hacer una enmienda Constitucional Y rebajar el periodo Presidencial De seis años A cuatro años Y que sea la reelecto El presidente Por una sola vez Esa es nuestra propuesta Que llevamos a la asamblea nacional Así de sencillo Así de sencillito Muy bien Escuchamos ahora Al candidato Luis Reyes Candidato del Gran Polo Patriótico Pone el contador Señor director Ahí lo tienen El de nuevo por favor Listo Muchas gracias director Lo escuchamos Permiso A la audiencia Para quitarme el tapabocas Por favor Gracias Bueno Esa propuesta Del amigo acá Pues ya es lo mismo Pues Sacar a Maduro Pero hay un pueblo Que piensa En el pueblo Y que a pesar De todo lo que le han hecho Ahí está Estoicamente Resistiendo Lo que acaba de decir El amigo Ya nos dice Por donde vienen Como llegó Ramos a Luz Cuando hace cinco años Prometieron la última cola Y entonces Lo primero que dijeron Era que iban a sacar En seis meses A nuestro presidente Violando la constitución nacional Ahora bien Nosotros ¿Qué propuestas tenemos? Sencillo Yo Luis Reyes Diputado Para la gloria de Dios Y por la confianza Que me ha dado El alto mando Político y militar De nuestra revolución bolivariana Voy a ser diputado ¿Para qué? Uno Para cumplir con la constitución De la república Que mandata Legislar Controlar Y fiscalizar La acción pública Pero como si esto fuera poco También nosotros Vamos a profundizar En el plan de la patria Suscrito Por nuestro presidente Hugo Chávez Pero como si esto fuera poco Tenemos un conjunto De proyectos De leyes Del pueblo legislador Que se ha mantenido En las calles Recogido En las catacumbas Del pueblo Por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Y entregado a nosotros Los próximos diputados Entre ese proyecto De doce leyes Vamos nosotros Entre esas leyes La ley del agua Del gas La ley De la economía digital La ley De la familia La ley especial Pero sobre todo La ley De las ciudades comunales Y la ley Del parlamento Ya acabo el tiempo candidato Son dos minutos Ya vamos a tener Más espacio Para debatir Ahora escuchamos A la candidata Taís Ramírez Candidata de Nueva Visión Para mi país Nubipa Candidata Ahí tiene el contador La escuchamos Desde Nubipa Nosotros solamente queremos Como una nueva visión De país La concertación De ambos sectores Señores Sabemos que tenemos Un bloqueo Es real Tenemos El dólar criminal Es real Pero esto ha sido Producto Señores De cinco años De pelea De discusión De impases Dentro de la asamblea Nubipa Concertar Los dos sectores Es nuestra gran propuesta Venezuela no necesita Nuevas leyes Necesita que las que existen Se cumplan Que estas leyes Sean para honor Y gloria Del Dios vivo Del que me ha enviado Hoy aquí A decirle a la nación Necesitamos estar unidos Juntos somos más Pero pueblo Asegúrate De que estés incluido Está bien su propuesta Candidato Escuchamos finalmente Al candidato Enrique Ramos Candidato del gran polo patriótico Lo escuchamos Candidato Tiene el contador Son dos minutos Adelante Sí, muy buenas noches Julio Quiero saludarte En nombre de nuestro Circuito Número 4 De nuestro querido Estado Carabobo Los Guayos Carlos Albelo Saludar a toda Venezuela Efectivamente Nosotros vamos Vamos a cumplir Hacer cumplir Lo que es la constitución Nacional Lo que son las leyes De la república A través del artículo 187 Donde claramente Lo expresa Que la asamblea nacional Tiene un papel Primero de legislar De ser contralor De asignar poderes En fin Aprobar el presupuesto De la república Entre otras Pesos importantes Que tiene este poder Nosotros como candidatos Del gran polo patriótico De nuestro querido Partido Socialista Unido de Venezuela Más que una propuesta Individual Nosotros estamos En una discusión Profunda Y somos portavoces De ese pueblo Que hemos acompañado En diferentes asambleas Ya se presentaron 12 importantes Anteproyectos de ley Que se van a discutir En esta nueva asamblea Lo más importante Es recobrar el sentido De lo que es La política real Sacar del subsuelo Donde han llevado Nuestra asamblea nacional Para nosotros Poder legislar Recuerda que son 5 años 5 años Entonces te puede hablar A corto plazo A mediano plazo Y a largo plazo Yo creo que es importante La ley de protección A la familia La ley del gas La ley del agua La ley de protección A nuestros animales La ley del cuido Del medio ambiente Uno muy importante Lo que es La ley de la economía digital Creo que acá Debe afianzar Y debe ser uno De los primeros Proyectos de ley A discutir Para poder nosotros Salir de este bloqueo Genocida Impuesto al pueblo venezolano En lo personal Creo que es muy importante La ley del gas Porque eso es lo que nos ha pedido Nuestro pueblo En todas las asambleas En este momento Creo que es vital La ley O anteproyecto de ley De las ciudades comunales Y el parlamento comunal Así como En lo personal Vengo de ser rector De la universidad Nacional experimental Simón Rodríguez La ley de universidades Se ha acabado el tiempo Candidato Son dos minutos Ya vamos a debatir Alguien me coloca por aquí Debido a su propuesta Y se lo comento a usted Alía Frey Te pone Los candidatos al programa Que recuerden Que el artículo 187 Que trae Las 24 facultades Que tiene la asamblea nacional Y los variados asuntos Que incluyen este artículo Que no hagan ofertas Fuera de la constitución Pone muy acertado El comentario A lo que usted comenta Bueno Vamos a comenzar Con el debate Y voy nuevamente Izquierda a derecha Candidato Henry Arteaga Usted ve esta elección Como un plebiscito No sé por qué Están viendo Estas elecciones Como un plebiscito Este Sencillamente La constitución es clara Cada cinco años Hay que cambiar Al tema legislativo Y el 6 de diciembre Está planteado Que se hagan unas elecciones Para que el 5 de enero Normalmente Como normalmente Se han venido haciendo Durante todo este tiempo Se tenga una nueva asamblea nacional Eso no va a ser Ningún plebiscito Aquí no hay ningún plebiscito Sencillamente Nosotros como propuesta De voluntad popular Tenemos Que el periodo presidencial Hay que recortarlo A cuatro años Y que sea el presidente Relecto por una sola vez O sea Yo creo que no hay ningún temor Porque aquí nadie Está pensando a golpe de estado Aquí nosotros vamos a participar Hemos recorrido Todo el estado Miranda Y la gente Necesariamente Quiere un cambio Porque yo invito A los candidatos Que caminen conmigo Y vean que el pueblo Está pasando hambre Personas, niños Comiendo de la basura O yo venía para la calle En el metro Dos horas Los servicios públicos No funcionan Ahora yo te pregunto algo Es verdad Hay un bloqueo Pero los bloqueos Son unipersonales Yo veo que aquí hay bodegones Aquí hay rumba Aquí hay de todo Yo no entiendo Porque hay camionetas De 50, 60 mil dólares De 70 mil dólares O sea Yo creo que ese tema El bloqueo Tenemos que hablar Claro a la gente Hay que decirle Aclaro a la gente Que la asamblea nacional Solamente legisla Y que el tema ejecutivo Son los que hacen canchas Hacen casas Hacen hospitales Tú vas al hospital Y no hay ningún tipo de medicina Y yo los invito Que caminen conmigo Pues si yo estoy diciendo mentira Yo los invito Que vayan conmigo A los hospitales A cualquier hospital O a cualquier CDI Para que hagamos nosotros Con nuestros propios avistas De que no hay ningún material Ningún insumo Para el tema de la medicina Candidato Si usted hace esa reflexión Y debido a una problemática ¿Por qué no plantear En la nueva asamblea nacional Algo para resolver eso Sino recortar el periodo presidencial? Porque yo siento Que el sistema no funciona Hace el año pasado Se fue la luz Cinco días Ese problema del agua Del aluno se ha resuelto Y nos estamos Por no poder decirle Al pueblo venezolano Que el iguana Porque es que llueve mucho Ah no es que no llueve Yo creo que tenemos que El sistema realmente En estos 20 años No ha funcionado Entonces fíjense una cosa No podemos estar Anteriormente la culpa Era de la cuarta república Después la culpa del iguana Siempre estamos culpando Yo creo que tenemos que decirle Al pueblo Ponernos la mano en el corazón Y como lo decía La amiga La diputada de Nubipa Hay que venir Una gran reconciliación Yo creo en eso Yo creo que tiene que haber Una gran reconciliación Porque no podemos estar Peleando a la derecha Con la izquierda Porque ambas partes Son funcionales Para el pueblo humano Que me dice El candidato Enrique Ramos Ver esta elección Como un plebiscito ¿Cree usted Que es una buena propuesta Llegar a la nueva Asamblea Nacional Para recortar El periodo presidencial Por ejemplo? Yo quiero decirte Primero que es un sinsentido Y no tienen moral La oposición Para pedir plebiscito Cuando han tenido La oportunidad de gobernar Se le acompañó Y se le reconoció Lo que fue La elección En el año 2015 Y bueno Ellos han pisoteado Nuestra constitución Hablar de plebiscito Es seguir teniendo El pueblo En un caos Nosotros debemos irnos A hacer valer La asamblea Como yo te lo decía El artículo 187 El artículo 197 Que nos da Como actores importantes Como diputados De la república Necesitamos nosotros Llevar un estandarte Serio Real Para trabajar Y poder nosotros Estos cinco años El crecimiento Al desarrollo A lo que debe ser La paz en el país Es el momento De nosotros poder Hacer valer La constitución Nosotros seriamente Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos la claridad La firmeza La transparencia Y el discurso Y el conocimiento Para nosotros poder En un corto tiempo Tener una Venezuela Próspera Una Venezuela de esperanza El 6 de diciembre Creo que el gran compromiso Es recobrar la esperanza Pisoteada por estos mismos actores Que tenemos acá en el estudio Candidata Este viene de estar En la asamblea Nacional Es funcionario de la asamblea Este señor Que ha hablado ahorita De plebiscito Imagínate tú Bueno ya vamos a seguir Debatiendo ese tema Candidata Usted iría también A la asamblea Para recortar El periodo presidencial Es su propuesta Apoya esa propuesta El candidato a oposición Ustedes son de oposición Absolutamente no Nosotros no necesitamos Que se recorte El periodo presidencial Nosotros necesitamos Que realmente El presidente De la república Sienta 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 el dolor De la oposición 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 Chávez 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 Nos dejó físicamente La oposición Se frotaba las manos Diciendo que ahora Si se acababa esto Un proyecto Socialista Revolucionario Que venía teniendo Éxitos en el país Fuimos reconocidos Por la FAO Fuimos el primer país Que cumplimos Con las metas Del milenio Éramos un país Por sus políticas Sociales Envidiable En el mundo Donde los países Del mundo Tenían los ojos Puestos En el sistema Social De nuestro pueblo Acabamos Con el analfabetismo Con el Con el analfabetismo Acabamos En este país Llegamos A tres millones Doscientas mil Viviendas Ahora bien Esto por supuesto El sistema Que teníamos Era producto Para enaltecer Al pueblo Para fortalecer El empoderamiento Del pueblo Este sistema Por supuesto No es un buen sistema Para los capitales Del mundo ¿Qué hicieron Entonces ellos En la lógica? Y lo dijo Charles Chapiro El embajador Que tuvo Venezuela Actual embajador En Colombia Que había que destruir El salario Del pueblo Que había que destruir Este sistema Que le estaba dando Felicidad social Al pueblo ¿Para qué? Para poder Implantar Un gobierno Comunista Un gobierno Capitalista Que es Hambreador Del pueblo Este es un enfrentamiento Camarada hermano Entre dos sistemas De siempre La lucha de siempre El bien La lucha del bien Contra el mal Nosotros somos El bien Y nosotros Estamos aquí Luchando Para nosotros Materializar El amor El amor De Dios De Cristo Redentor Aquí en la tierra Y por eso Allí están Las misiones Sociales Allí hay Tres millones Doscientas Mil viviendas Allí está La FAO El reconocimiento De la FAO Ahí está El cumplimiento De las metas Del milenio ¿A que este sistema Es malo? Por supuesto Porque En la lógica Del capitalismo Lo que es bueno Para el pueblo Es malo Para el capital Vamos a escuchar Otra postura Le colocan por aquí Al candidato Henry Arteaga A los candidatos De oposición A los dos Y quiero escuchar Su postura ¿Qué piensan De bloqueo Y si trabajaría En una ley Que enjuiciara A Juan Guaidó ¿Usted trabajaría En una ley Que enjuiciara A Juan Guaidó? Lo digo Porque el candidato Del gran pueblo patriótico Enrique Ramos Menciona que usted Trabaja en la asamblea Primero Primero Que está claro Yo no he dicho Aquí nunca Y el pueblo venezolano Sabe que el 6 de diciembre Es un plebiscito Yo no sé ¿Quién inventó eso? A veces que tiene que estar loca Porque eso no lo ha inventado nadie El 6 de diciembre Hay unas elecciones Para elegir A los 277 diputados Primero Que vamos a estar claros En eso Aquí nadie está hablando Del plebiscito Nadie Guaidó está hablando Yo que soy candidato Guaidó está hablando Ahí está el video Usted fue el primero Que lo dijo ahorita En comenzar el programa Ser responsable Ser responsable Y coherente En el discurso Por el pueblo Hasta te agradecemos La propuesta Que nosotros tenemos bien clara El sistema no funciona ¿Por qué no funciona? Candidato No responde a mi pregunta ¿Usted haría Un juicio público Para Juan Guaidó? Le repito Toda aquella persona Que haya incurrido En delito Tiene que pagar ¿Usted haría entonces? Yo no soy juez Eso hay que llevarlo A la justicia Y los jueces tendrían Que tomar la decisión Los diputados Son para legislar En el 5 de diciembre Pero tenemos La comisión de Contraloría Debemos nosotros Llevar a la Contraloría Y exigir El 5 de enero Pregunto algo Pregunto algo En el 2005 La oposición No decidió participar Y del 2005 Al 2015 Pasaron 10 años Y el país Lo destrozaron Estuvieron 10 años Legislando Y lo que hicieron Fue destrozar el país Los invito A que caminemos Las calles de Caracas Las calles de Miranda Donde no sirve Aquí no vamos a estar Pegando ritos Los invito A que caminemos Las calles Hay niños muriéndose De hambre Aquí no hay hospitales Eso es culpa de Guaidó Pero como no lo va a ver Hermano Si ustedes Han de una manera De una manera inclemente Criminal Han promovido Un bloqueo Económico Financiero Comercial Contra nuestra patria Que le prohíbe A nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Comprar las medicinas Para el pueblo Comprar el alimento Para el pueblo Hoy en día Nos atracan Los buques En alta mar Y se los roban Nos han robado El dinero El oro Y todo porque Porque Juan Guaidó Donde usted trabaja En la asamblea nacional Han hecho turismo En el mundo Comprando Una invasión Para nuestro pueblo Para nuestra patria Por supuesto Que estamos pasando hambre Y yo lo reconozco Porque lo he visto Con mis ojos Pero es culpa de quien De Maduro Es culpa de este criminal Bloqueo económico Que en contra de nuestra patria Se encuentra Hay una realidad Hay una realidad Dios Odio al pecado Pero ama al pecador Si por medio De Juan Guaidó Por medidas diplomáticas Podemos hacer Que él Haga que se cese El bloqueo Bienvenido sea Porque aquí No estamos hablando De si Guaidó Va preso o no De si Maduro Lo hizo bien o no Aquí estamos hablando De que el pueblo Necesita respuestas Ya El pueblo está pasando Necesidades Ya Y hay que Vivirlas con él Para poder saber Cómo resolvemos Las necesidades Y recuperar La asamblea nacional Es parte Vamos a escuchar A la candidata De eso Con el mismo discurso Con el mismo discurso De violencia El mismo discurso De que Toda la asamblea Hay que reconocer La asamblea Muy bien usted ha dicho Hay que reconocer La asamblea Hay que reconocer La constitución Pero entonces Que no se viole Dentro 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 Del diálogo Imagínense ustedes No hemos llegado A la asamblea Y ya estamos discutiendo Se supone que debemos Llegar a la asamblea Para poder concertarnos Estamos debatiendo Para el trabajo Para la nación Para que no se viole Pero de que parte Viene la violencia Hay que definir El término violencia El atropello Violencia Cinco años Sometiendo a un pueblo Cinco años Gastando Malversando El dinero De los venezolanos Cinco años Llamando a sanciones A bloqueo De que violencia Entonces se habla El bloqueo El bloqueo Tiene un pueblo con hambre Pero la corrección En Guarena El metro Guarena Iba a estar listo En el 2012 Luego dijeron Que en el 2015 Eso era un bloqueo No, si fue por bloqueo Disculpa No, el 2012 Escucha Fue por el bloqueo Del 2012 El bloqueo El 2012 El bloqueo Hermano Hay que decirle Al pueblo de Venezuela Realmente Yo creo en la reconciliación Yo aquí no vengo a discutir De verdad que no vengo a discutir Aquí lo que vamos a hacer Le propuesta Al pueblo No podemos estar mintiendo Porque si la gente creen Dios Y yo hablo como pueblo Aquí la gente Dios lo va a jugar Y Dios si lo va a castigar Que se ocurra Vamos a escuchar Vamos a escuchar El candidato Es muy importante Poder situarnos realmente En lo que está pasando La verdad La revolución recibió Este gobierno El país quebrado hermano Quebrado Fue Hugo Chávez Yo fui a Colombia Yo fui a Colombia Con un bolívar Me daban 25 pesos Candidato El bolívar no vale nada Candidato Eso no fue Guayo Que lo hizo Pero eso no fue Carlos Andrés Pérez Vamos a escuchar Es muy importante Decirle a nuestro pueblo Que nos escucha A esta hora Que nuestro comandante supremo Llega Porque el pueblo No tenía Más opción Porque estaba Doblegado Y recibimos un gobierno Quebrado Donde no había dinero Para pagarle las nóminas A los maestros A los médicos Esa es la verdad Y fue Chávez Que a través de su política A través de un plan estratégico Que hoy tenemos en marcha A través de estos señores Que llegaron a la asamblea Y pudieron negociar Poder llevar la desestabilización Desde lo económico Desde lo moral Desde lo ético El atropello Entonces no podemos hablar de violencia Violencia de donde viene Violencia es Que este pueblo Ha recibido universidades Hay que tener moral Hay que tener moral Hay que tener moral El país no funciona La luna no funciona El agua no funciona La tecnología A ver que la misión leña Mira, escúchame No sea cara dura Hermano No sea cara dura Sea honesto Como la gente Sea honesto con el pueblo Porque el pueblo Lo va a jugar Y si no lo jugar El pueblo Lo va a jugar Dios No sea mentiroso No diga mentira No diga mentira Lo invito a la calle Para que caminemos A la calle Que la gente Está pasando hambre Vamos a la merced Porque veo el poca camioneta Porque donde viene Esa camioneta Donde están los bobegones No seamos mentirosos Digamos de la verdad al pueblo El pueblo merece Que le digamos la verdad Seamos honestos Vamos a ser honestos Candidata Escuchamos a la candidata Existen las viviendas Pero también existen las camionetas Esa es la verdad Ahora juzguen ustedes Pueblo La palabra dice Que cuando el impío Es quien gobierna El pueblo El pueblo sufre Entonces digan ustedes El mejor gobierno Nos lo brindó Hugo Rafael Chávez Fría Y hay que reconocerle a Maduro Que está haciendo magia A través de todo el atropello No es fácil pelear Con el imperio hegemónico Con el imperio que viene atropellando El de abajo Eso de que las sanciones Son unilaterales Eso es mentira Chicos Es mentira Las sanciones son Hoy Cualquier empresa Proveedor Que quiera Que quiera invertir Negociar Comprar a Venezuela Es perseguido En el mundo entero Es verdad Sino razón Yo pregunto Si hay sanciones ¿De dónde viene la camioneta? ¿Aquí fabrican esa camioneta? De 120 mil dólares ¿Aquí se la fabrican? ¿No la fabrican aquí? ¿O la vaina sechó a los grandes capitales? ¿Pero por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Que compren Hermano Usted es un hombre de Dios Usted es un hombre de Dios La camioneta que yo he visto Fue la que Ronald Carreño Le estaba dando A su sector más cercano Pero ahora usted Con la de Dios A pensar De que quien Que inmoral Las camionetas más lujosas Son las que le quiere dar Ronald Carreño A sus círculos más cercanos 20 mil, 30 mil dólares Esa es la verdad Pero no se han descarado A decirle que Las camionetas O nos pretenden decir Que los chavistas Nos robamos el dinero ¿Por qué los respondieron Algo más? No hermano Candidato Fíjense algo Ustedes a veces hacen la crítica Yo lo hice el último programa El día martes Ustedes hacen la crítica De lo que está mal Y está bien Porque es parte de su discurso Hay propuestas La gente Dice la candidata Espera propuestas A veces caemos en el tema Y por ahí el exhorto Para ustedes Caemos en el tema De hacer algunas críticas De ciertas cosas Que está bien Lo tienen sus candidatos Lo tienen las candidatas Pero esto no es una elección presidencial Esto es una elección de diputados Totalmente Y eso tiene que tenerlo claro Parece que estuviesen aquí Debatiendo algunos alcaldes Y algunos posibles gobernadores No, esto es de candidatos A diputados Y allí valga mi reflexión Y tenemos que Bueno, escucharnos Porque si no No se puede Yo le pregunto por lo menos Al candidato Henry Arteaga Dice por aquí Buenas noches Dice Aris Yuli Rojas Dice lo siguiente Buenas noches Con muchísimo respeto No sé si es posible Hacerle esta pregunta A los candidatos de oposición Ahora sí Están criticando A la asamblea saliente ¿Por qué no se manifiestan O no se manifestaron Cuando Guaidó Se autonombró presidente? ¿Qué contesta usted Candidato? Voy a decir algo Como siempre he dicho Cada vez que me entrevistan En suelo al pueblo Guaidó se juramentó Yo no estuve de acuerdo con eso De hecho No lo dijiste Pero tú eres funcionario Tú eres funcionario Me vas a responder ¿Me vas a responder O va a responder usted? Es el tema de ustedes Ustedes lo que están Atropellando a la gente Atropellan al pueblo Atropellan a la gente Como atropellan al pueblo Vamos a escucharnos Les acabo de hacer una reflexión Y ustedes no se escuchan Vamos a escuchar Que dice el candidato Escuchamos a los otros candidatos En el debate de ideas Está todo lo relacionado A la conversación Porque si no Entonces la gente Que nos ve a esta hora No entiende Lo que ustedes Tienen que decir Entonces lo escuchamos Candidatos Henry Arteaga Diga Disculpe Le respondo la pregunta El día martes Me entrevistaron En un programa Que se llama Frente a Frente En Los Altos Mirandinos Y eso está grabado ahí Donde yo dije Que yo no estuve Mira te ve Yo dije ahí Que yo no estuve de acuerdo Cuando el señor Guaidó Se juramentó presidente Yo lo dije ahí Yo no me engaño Primero y principal Yo he caminado He ido a Guarimbiar Y nunca me trapo la cara Yo siempre La gente sabe En Guarena En todo mi estado Miranda Y a nivel nacional Que yo no me trapo la cara Henry Arteaga Negro Vicky Vicky Siempre va de frente Y le dice la verdad a la gente No como aquellos Que no sé Si el pueblo no lo juzga Lo va a jugar Dios Al pueblo hay que decirle la verdad Aquí el 5 de enero Tiene que haber una gran reconciliación Hay que ponerse la mano en el pecho Porque el pueblo No puede seguir pasando Lo que está pasando Y se lo repito No tengamos doble moral Yo no he dicho aquí Que le hablé de plebiscito Yo sí dije Y lo repito El 5 de enero En la asamblea nacional Efectivamente Como lo acaba Decía el moderador En la constitución Dice Que se pueden hacer Enmiendas constitucionales No sé si el doctor Allá dice que no lo sabe En la constitución Todo con la constitución Dentro de la constitución Fuera de la constitución Nada Ahí dice En la constitución Que se puede hacer Una enmienda constitucional Ojo También está el referéndum Revocatorio Aquí vienen unas elecciones Como lo decíamos En julio A gobernadores Y en diciembre Del 2021 Vienen unas elecciones A la alcaldía Y en el 2022 Se puede hacer un referéndum Tranquilamente Aquí nadie Henry Alteaga El negro Vicky Vicky Lo dice de frente Yo nunca he dicho Hableo De ningún plebiscito El 6 de diciembre La gente Que se ponga su tapabocas Su gel Y salga a hotel Y que lo castiga Con el voto Porque no sirve El sistema No funciona Candidato Luis Reyes ¿Qué opina De esa pregunta Que yo hice? La repite por favor Julio Yo le preguntaba Ahí me ponen Pregúntale a los candidatos De oposición Pero es bueno Conocer la postura De todos Y aquellos que Bueno critican A la asamblea nacional Saliente Porque no dijeron nada Cuando se autoproclamó Juan Guaidó El eterno dilema De la oposición Tira y esconde la mano Yo no fui Como decía El eterno candidato Presidencial También de la oposición Mira Estamos en lo mismo Hermano El amigo aquí Habla De una cosa Y luego entra En una contradicción Mire Nosotros estamos Muy claros Con nuestro sistema Es un sistema Que funciona A las pruebas Me remito nuevamente Nosotros aquí Gracias a las gestiones Que en el mundo hizo Hugo Chávez Subimos El petróleo Llegó a estar A 120 dólares Y llegamos a producir Tres millones de barriles Diario Al día Claro Como eso se invertía En lo social Para el pueblo Y pudimos mantener Las misiones Y las grandes misiones Nuestro pueblo Estaba feliz Estaba comiendo bien Tenía sus buenos salarios Había felicidad en el pueblo Esto por supuesto Le molestó al sistema Porque lo repito La lucha de ellos Es la misma Lucha eterna Aquí Sigue enfrentado Es La doctrina Monroe Contra el ideario Bolivariano El ideario bolivariano Que es la mayor suma De felicidad posible La mayor suma De estabilidad social Se estuvo logrando Con Chávez Y continuó Con Maduro Cuando ellos Abrieron los ojos Y se alertaron En el mundo Que este sistema Estaba funcionando En muchas partes del mundo Y que lo estaban copiando Como modelo En muchos países Latinoamericanos En Europa del Este Y más allá En África Entonces La derecha mundial El capital mundial Alertó A sus gobiernos satélites Y a sus vendepatrias En los países Para que desestabilizaran Esto que estaba ocurriendo En Venezuela Porque si no ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿En Argentina? ¿En Brasil? Siguiendo el ejemplo Del comandante Chávez Tuvieron El gobierno Exitoso En lo social Mire hermano Este es Un país Que invierte El 76% Del presupuesto Nacional En lo social Dígame usted ¿Qué país del mundo Hace esto? El imperio Que es el modelo Que ustedes tienen Como referencia Invierte el 76% Pero en armamento Para destruir Para la muerte A la candidata Tais Ramírez Usted hablaba Vamos a hablar Ahora de las propuestas Nos hemos quedado allí En algunos temas De coyuntura política Su propuesta Es el diálogo Lo dijo muy clara Muy clara Usted haría Bueno comente Y además me conteste Esta pregunta Usted haría allí Una Promulgaría Una ley De reconciliación Y el diálogo Nacional La ley Ya existe Está en la Biblia Señores Quiero dejar Algo claro No somos partidos De oposición No somos partidos Chavistas Somos centro radical La única visión De Nubipa Vuelvo Y repito Es que Seamos un nexo Entre Ambos Ambos grupos Señores bien Sabemos que La parte económica El aparato productivo Está en manos De la oposición Y lo que es Gobierno Está en manos Del oficialismo Ahora No estoy criticando En lo absoluto A la asamblea saliente Dios guarde de eso Segundo Si el presidente De la república Una pregunta Y es una respuesta Para un sí o no Usted ve la Biblia Como una ley De la república Sí Está bien Sí Si el presidente De la república Para darle resultados A la nación Necesita Darle la mano A Guaidó Que lo haga Porque nosotros Lo que necesitamos Es que la nación Que la nación Sepa Que el presidente De la república Está dispuesto A ir a las paces Para que cese El bloqueo Y el país Puede restaurar Nuevamente Las visiones Que el candidato Acaba de mencionar Candidato ¿Qué responde usted? ¿Usted se sorprende Ante la respuesta De la candidata? Mira Jurídicamente Nuestra carta magna Está muy clara Tiene artículo Por artículo Yo respeto La opinión Creo que Es muy importante ¿No? Poder Tener creencia Poder Nosotros Estudiar la biblia Pero Nuestra república Está basada En un marco Constitucional ¿No? Desde ahí No nos podemos salir Nosotros Dentro de la constitución Todo Sin embargo Todo lo que Sea bueno Para el bienestar Para la paz Y nuestro presidente Lo ha puesto En práctica El presidente Creo que ha sido Uno de los líderes Mundiales Que más ha llamado Al diálogo Ha invertido Muchísimo tiempo En convocar Mesa Dentro de la república Y fuera de la república Con actores importantes Solo con el único sentido De preservar la paz Yo quiero referirme A alguna de las Opiniones Que nos hemos encontrado En este debate En este importante programa Decir con aquel orgullo Yo he sido guarimbero Y decirle A la patria Y postularse Como candidato Que contradicción Que horror ¿Sabe lo que significa guarimba? ¿Cuántas personas murieron? Es el matadero El centro de guerra Escúcheme Elías Agua Que fue gobernador Vicepresidente También era guarimbero Hermano Yo quiero decirle Al gobierno de Venezuela Que tenemos que estar muy alerta A quienes vamos a elegir Elías Agua También era guarimbero Yo estoy convocando a la paz Yo no puedo aplaudirle A alguien que diga Yo he sido un guarimbero ¿Qué hay detrás de la guarimba? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas lesionadas? ¿Cuántas personas Se quedaron en el camino? ¿Cuántas personas Han perdido sus piernas Sus brazos Enrique Habría que preguntar De ese destino a guarimba Cuando quemaron a Figuera Yo quiero de verdad Agradecer este importantísimo programa Nosotros El bloque bolivariano En el caso de Carabobo Los 16 diputados O candidatos Prontos diputados Vamos como un bloque Nuestra única bandera Es la bandera de la paz Nuestra bandera de la inclusión Sobre todo De poder erradicar A través de este marco de ley O las nuevas leyes A aprobar Lo que hoy Padece nuestro pueblo A través de unas sanciones A través de un bloqueo A través de pisotear Lo que es el sentido real De la política En nuestra sociedad Así que yo te agradezco Pero que el pueblo Este muy atento Atento A los hombres y mujeres Que vamos con la claridad Con la conciencia Vamos con nuestro verbo Encendido En paz En paz Para llamar a unidad Porque hay que refundar La patria No podemos aceptar Y aquí si soy radical No podemos aceptar Que sigan Atropellando Atropellando la armonía De nuestro pueblo Basta Es el momento De ir los patriotas Es el momento De acompañar a Maduro Y poder refundar esta patria Volver a los años de Chávez Donde había dinero Donde se construyó El 70% De nuestro presupuesto Está invertido A lo social A los más pobres A los que no tienen Aquí hay educación gratuita Acá ni la pandemia Hemos luchado muy duro En pandemia Lo que ha sido El modelo Bimodal De la universidad En casa Y cada familia Una escuela Es una bandera Para demostrar el amor La esperanza De que el pueblo Pueda crecer Pueda ser un pueblo Que tenga Decisiones claras Para tener los mejores Profesionales de la patria La mejor Yo diría Política Para generar ciencia Para ser un país Autosustentable Candidato Henry Arteaga Usted me habla ya De una propuesta Que bueno Lo ha aclarado Es flexito No es flexito Disculpa Quería hacer un inciso Quería hacer un inciso La diputada De Nubipa Ha repetido Como 4 o 5 veces De la reconciliación Yo también estoy de acuerdo Con eso Y los diputados Del pueblo patriótico Ni siquiera dicen eso Encendido Pro la paz Encendido Hermano Te repito Te repito Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar al candidato Tú acabas de confesar Que fuiste Guarimberos Hermano Eliajagua Yo lo conozco También quemaba caucho Porque es Guarimberos Es Guarimberos Yo también soy luchador social Yo también soy luchador social Igual que Eliajagua Igual que Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez También es Guarimberos Escuchemos al candidato Porque tú no lo conoces Yo lo conozco Yo estudié con ellos Las circunstancias son otras Hermano Tú no está guarimbiando Cuando quemaron Eliajagua Guarimbiaba con nosotros En Barlovento Eliajagua Guarimbiaba con nosotros Como quemaron a Figuera Tú estaba guarimbiando Porque era voluntad popular Lo que estaba guarimbiando Mira 5 veces la diputada Ha dicho de la reconciliación Y ustedes ni siquiera Escuchan Candidato Pero fíjese Usted está de acuerdo con eso ¿Qué haría usted? Promulgaría alguna ley Estoy totalmente de acuerdo Que vaya más allá de la vivienda Yo digo una cosa Lo he dicho en varios programas Yo estoy dispuesto A sentarme con el gobierno Con el presidente Nicolás Maduro Con Diudado Cabello Yo siento que Le repito Tenemos que ponerlo a la mano En el corazón Hay niños muriendo de hambre Aquí tenemos que entender Y no estar con esa oble moral Que somos cristianos Muriendo de hambre Con la mala política Financiada Por el gobierno de México Estoy respondiendo Estoy respondiendo Le respondo Le respondo Claro que sí El 5 de diciembre Yo creo en la gran reconciliación Porque este país Necesariamente tiene que salir Yo tengo problemas Ser diputado Y salir afuera Porque esa plata Que está afuera Represada Regrese Pero no Tenemos que ser honestos Tenemos que ser honestos Porque sabe que Si no lo juzga el pueblo Lo va a juzgar Dios Hace sencillo Hay una contradicción En lo que dice el amigo Él habla de reconciliación Pero sus primeras palabras Fueron A cortar el mandato Eso lo establece la constitución La constitución dice En la constitución establece eso Lo establece la constitución Puede hacer una enmienda Constitucional El amigo dice Que confiesa Si no es referéndum Reducatorio Si no es referéndum Reducatorio Porque si me vas a voltear El programa ha sido todo tuyo No, no Puedo hacer todo mío Usted dice Que confiesa La constitución es clara Una enmienda constitucional O el referéndum Reducatorio La pregunta Que el pueblo se hace ahora es Si usted fue guarimbero Y de voluntad popular Como usted aclaró al principio Usted tuvo Un fundador de voluntad popular Y de voluntad popular Para hacer un bien político Primero de la solidaridad social Yo firmo entonces Que este amigo Es responsable De la muerte Yo soy abogado Le voy a hacer una demanda Por injuria Claro Claro Te repito Te voy a dar un tribunal civil Por injuria No seas mentiroso Díganle la verdad al pueblo No has dicho No has hablado de la reconciliación Te invito Te invito Que caminemos la calle Para que vean Que los niños están comiendo De la basura hermano Te invito ahorita Vamos a la niña San Martín Andiato Vamos a la niña San Martín Para que vean Están comiendo Porque es lo que ustedes han hecho Es el único logro Que tiene esta asamblea Mira hermano Esta asamblea nacional En cinco años Este julio Una ley Han hecho En cinco años Una ley Y fue la ley Para mandar Los celulares En las cárceles Mientras que la revolución En quince años Novecientos setenta y cuatro Y ellos hermano Ahora bien Ustedes entonces Son responsables De eso que tú dices Los niños que están Muriendo de hambre ¿Cómo no van a morir de hambre? Si prohíben Que se compren los alimentos Para el pueblo Las medicinas Para el pueblo Nos han robado Sechro Nos robaron los dólares El oro Dios mío ¿Qué más quieren hacer? Vamos a escuchar Lo que opina la candidata Porque la candidata Ve su discusión Y después dice Hay muertos Cada uno de ustedes Vamos a escuchar a la candidata Ya ve su discusión Y se ríe Usted debe tener Una postura diferente Claro, claro Pero la escuche Porque la realidad Es que no hay heridas No hay heridas Tan profundo Que Cristo no pueda sanar Señores Vuelvo y repito Es el pueblo El que está allá afuera El que está confiando Yo hace cinco años Confié cuando dijeron Reconciliación Vamos a reconciliar La nación Entonces Recordé unas palabras Hermosas Que me decía mi madre Cuando quieres que algo Esté bien hecho Hablas tú mismo Decidí Y dije Bueno Ahora hay que lanzarse Porque cuando votamos Por una reconciliación No hubo Entonces ahora Aquí estoy Queriendo lo hacer Para que me quede bien hecho Hacerlo yo misma El país necesita Es que nos reconciliamos Para que el motor productivo Pueda andar de mano Con la parte política Con el gobierno Nosotros necesitamos Que la economía de Venezuela Avance Y no va a avanzar Si solamente perdemos el tiempo En discutir Que si Guaidó Que si Maduro No es Guaidó Ni es Maduro Es un pueblo Que está confiando En nosotros Ese pueblo Ese pueblo Que echó al imperio español Que en Campos de Carabobo Recloreciendo Que Hugo Chávez Le dejó A Nicolás Maduro En un apogeo La esperanza De poder nosotros Ser punta de lanza Y de poder escribir Un mundo más justo Y más humano Cada año Se está renovando Esos decretos imperiales Cada decreto Ha afianzado Cuando el presidente Nicolás Maduro Moro Llamaba al pueblo A poder nosotros Poder buscar Salidas alternativas Ante el bloqueo financiero Impuesto Y que le hacía mucho daño A nuestra economía Y llama al petro Lo lanza al petro Ante el mundo Salió otro decreto Atacando al petro O sea necesitamos Una asamblea nacional Con la claridad Con una visión estratégica Para refundar la patria Para estar alerta Nosotros debemos blindar La ley anti bloqueo Y desde la asamblea nacional Construir Todo el andamiaje Las leyes Que deben darle soporte Como un túnel Seguro Para nosotros Poder en un corto tiempo Tener una economía necesaria Rescatar nuestro Bolívar Poder nosotros Tener respeto Ante lo que es La política internacional Y que sea respetada Nuestra decisión del pueblo Este 6 de diciembre Vamos nuevamente A un proceso electoral Y estamos seguros Que va Va a ser exitoso Los propuestos O diputados Bolivarianos Candidato Voy con una pregunta Para usted Me hacen aquí En las redes sociales Son dos Pero para una respuesta De sí o no Para que haga supongo Para no Pero para usted No, no Es que quería hacer un inciso Otro inciso Pero usted ha hecho inciso No, no Es que todas las preguntas Me las están haciendo a mí Pero para que Porque no pregunta La audiencia Por el COVID La audiencia no ha preguntado Por el COVID Que eso es bien importante Que bueno que lo toque Vamos a darte estadística Hoy La presidenta Le da el pago Al pueblo de Venezuela Ellos quieren disorcionar Una realidad Mira el COVID Hay que conocerle Al presidente Nicolás Maduro A la comisión presidencial Que ha sido un país Candidato Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo La opinión Por favor no lo interrumpa Porque tenemos que Escuchar las divergencias Hermano Tú me dices que esto era un debate Yo vine a debatir Es injusto Que venga a A distorsionar Una política real ¿Qué va a hablar El del COVID Hermano? Vete a los CDI Para que tú veas A los cubanos A los venezolanos En una hermandad Atendiendo Somos hoy un país Que es bandera De poder darle A ese pueblo Protección Y poder nosotros Conducir Esa es su opinión Candidato ¿Qué opina el candidato A oposición De voluntad popular? Bueno pueblo Es para que ustedes vean Ni siquiera he dicho Que voy a hacer el COVID Y ya ellos atacan Yo sé que nos va a decir Que lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Nicolás Maduro Escuchalo Escucha primero Escucha Dilo que Nicolás Maduro Es el mejor presidente Que ha conducido el COVID Vamos a escucharlo Hay un tema con el COVID Y quiero decirselo Al pueblo de Venezuela Yo no entiendo Cómo es que De las 7 de la mañana Hasta las 12 de la mañana El pueblo va a comprar Y luego recogen al pueblo A la 1 de la tarde En la noche O sea el COVID sale Es de día No sale de noche Esa es la que quisiera Que me lo expliquen ustedes Yo te lo voy a explicar Yo te voy a explicar El pueblo de Venezuela Yo perdítenme Enrique Yo te lo explico No, no Lo dos no me lo explico No, yo te lo voy a explicar No, hermano Si no, mira No sabe qué vas a decir 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 No, no, no No, 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 no Ya le quedan cinco minutos. Ok, permíteme responder. Mira, perdón, Enrique, dame responder. Hermano, Maduro, lo que ha hecho con eso que tú te burlas. No, yo no me estoy hablando de Maduro, me estoy hablando de Uteí. Y una semana no. Porque estamos peleando contra el bloqueo económico, criminal y financiero. Es más, eres mentiroso, si siquiera escuchas y estás como loco. Y estás desesperado ahí, deja hablarlo de mágico. Mira, una semana, radical. Vamos a necesitar una semana flexible para que la economía fluya y los sectores de la economía puedan fluir y podernos controlar la economía. Candidato, el debate lo llevo yo. Yo no tengo varias oportunidades, pero si no nos escuchamos, pasa lo que la gente me critica mucho. La gente me critica mucho en Twitter eso. La gente me critica eso en Twitter. Nos insultamos, no podemos caer tampoco en las descalificaciones de lado y lado. No me dejó hablar. Está bien, vamos a escuchar, vamos a cerrar el debate, vamos a cerrar el debate con el candidato Enrique Ramos. Y después yo le voy a hacer la pregunta, que no me permita hacérsela porque tengo rato tratando y usted me dice que va a hacer un inciso y no me deja hacer la pregunta. Entonces, lo escucho con su postura. 30 segundos, cerramos el debate y yo le hago dos preguntas que le tengo de la audiencia. Yo le voy a responder científicamente. Fíjate que dentro del continente y en el mundo, hoy Venezuela ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Es tan así que yo tengo que reconocerle, vengo del Estado Carabobo, los científicos y la política empleada. Toda la plataforma y toda la inversión que ha hecho el gobernador de nuestro Estado, Rafael Lacaba, y le ha presentado en nombre del gobierno bolivariano, yo diría una propuesta. La molécula que hoy está puede servir no solo para Venezuela, para el mundo. Eso ha sido gracias a nuestras instituciones, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del IBI. Y sobre todo, ahí están los números, hermano. Yo no te voy a, no voy a profundizar más. Yo quiero decir que científicamente está comprobado que la política implementada por el presidente Nicolás Maduro ha sido exitosa. Exitosa, exitosa, con mayor respaldo a nivel internacional. China, Rusia, países hermanos que han puesto toda la plataforma para poder cuidar la salud, la vida de nuestros venezolanos. Yo he estado caminando por todos estos caseríos. Quiero darle las gracias a mis 42 VCH de los guayos, 75 de Carlos Albelo. Y este pueblo anda con su tapabocas. Este pueblo ha sido disciplinado. Ha sido un pueblo que ha dado ejemplo. Hoy somos uno de los países, y no quiero comparar para no abrir, pero vaya a otros países para que usted vea cómo está haciendo, dejando secuelas profundas, la mala implementación de programas reales y serios por parte de los gobiernos que dirigen esos países. Fíjense, estas son unas preguntas para una respuesta rápida, sin debate. Se acabó el debate ya. Solamente quiero conocer su postura. ¿Tan corto? Tan corto. Hemos una hora debatiendo. Parece poco, pero tenemos una hora en eso. Haciéndolo. Parece poco, pero ya... No, déjate hablar, señor. Fíjese, fíjese, porque le voy a hacer la pregunta a usted para... No quiero debate, señor candidato Luis Reyes, solamente conocer su postura. ¿Usted reconoce, candidato? Aquí me pone. Lo que pasa es que son tantos los mensajes que no tengo... ¿Para él o para él? Para él, para él. Para el candidato Henry Arteaga. Son tres cosas que le voy a pedir, pero respuesta rápida. La primera de ellas, usted reconoce que el partido que usted representa estaba detrás de guarimbas, asesinatos, selectivos... No lo reconoce. Está bien. Es su respuesta. No quiero debate. Ninguna, ninguna. Es su postura. Bien. ¿Usted reconocería los resultados del próximo 6 de diciembre? Totalmente. Sea lo que sea. Totalmente. Me parece muy bien. Y ahora, un mensaje a la gente para que vote por usted. Bueno, el mensaje es bien claro. Por la calle del medio. El 6 de diciembre vote por el que usted quiera votar. Pero eso es un deber y es un derecho. Yo les diría que pónganse su tapabocas, agarren su gel. Pero la pregunta que yo diría era que el virus sale es en la mañana, no sale en la tarde. Yo no entendieron porque no escuchan. Yo le voy a ser honesto al pueblo de Venezuela. Henry Arteaga, todo el mundo me conoce. Siempre le digo la verdad a la gente. Soy un trabajador social de más de 40 años. Y le digo que este 6 de diciembre, si nosotros ganamos, así también que nos reconozcan. Y si nosotros perdemos, también reconocen. Pero eso no es un plebiscito. El 6 de diciembre, sencillamente, es una elección parlamentaria que se cumple cada 5 años. Y que el 5 de enero se debe comentar una nueva Asamblea Nacional. Eso es todo. Ajá. Ahora vamos con el candidato Luis Reyes. ¿Usted reconocería los resultados del próximo 6 de diciembre? Nosotros hemos perdido dos veces la revolución. Y los primeritos que lo han reconocido ha sido Chávez en el 2007, cuando perdimos la reforma y en el 2015 cuando nos ganaron abrumadoramente. Y ellos, preguntémosle a ellos, ¿cuándo han reconocido unas elecciones de las 22 que hemos ganado? Pero está diciendo que sí hoy, que sí lo reconocen. Sí, pero la oposición todavía... Yo soy un marciano, yo soy un marciano, no hay debate. Anda buscando todavía la prueba del referendo revocatorio. Ahora, fíjate, hermano. Su mensaje a la gente para votar. Sí, mi mensaje. Muy corto. Mire, mire, rapidito. Una parábola. Dice la palabra que el reino de los cielos es como el sembrador, que salió a sembrar, y en el camino parte de la semilla cayó, vinieron las aves del cielo y se la comieron, y no creció. Parte de esa semilla también cayó en las rocas, pero vino el sol inclemente y no la dejó crecer. Parte cayó en los arbustos y no creció. Pero parte de ella cayó en tierra fértil, aquella que produce el ciento por uno. Bueno, esa tierra fértil es la revolución. Esa semilla es la palabra de Dios. Y ese sembrador es el Dios mismo, el Dios vivo, y está aquí con la revolución. Tengo tan solo 30 segundos. Muy corto su mensaje. ¿Usted reconocería los resultados? ¿Y cuál sería el mensaje del pueblo para que vote por usted? La escuchamos, candidata. Obviamente reconocería los resultados. Si pensase que es un fraude, no me hubiese inscrito. Por supuesto que lo reconocería. Pero bueno, le voy a hablar primeramente a la iglesia. Decir la iglesia y resplandece. Porque Dios nos está demandando hacer algo por esta nación. Levanta a tu iglesia y al pueblo. Pueblo, a ti te voy a pedir que me regales la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional para hacer el nexo, para que haya paz dentro de la nación. Otra cosa. Pueblo, nunca te pediría que me dieras tu lealtad. Porque tu lealtad primero es con Cristo. Después con tu familia, con tus vecinos, con tu comunidad y con tu nación. No para con Tahir Ramírez y mucho menos con Monubipa. Como partido político. Gracias. Escuchamos ahora al candidato Enrique Ramos. ¿Usted reconocería los resultados? ¿Y cuál sería su mensaje para que la gente vote por usted? El pueblo que los ve, los escucha por Radio Nacional de Venezuela. No tenemos otra respuesta que la escuela de Hugo Rafael Chávez Fría, la escuela de Nicolás Maduro. Por supuesto que nosotros en este juego democrático estamos entregando el todo por el todo. Hemos estado como dignos representantes de esta revolución. Quiero agradecerle al presidente Nicolás Maduro, porque es un hombre demócrata, es un hombre que ha salido y que como lo ha hecho nuestro comandante supremo, cuando hay que reconocer, se reconoce. Claro, estamos a pocas horas de reconocer el gran triunfo para poder nosotros rescatar la Asamblea Nacional. La conciencia elevada de nuestro pueblo, la organización estratégica con una gran fuerza de nuestro Partido Socialista unido de Venezuela y la gran alianza del gran pueblo patriótico Simón Bolívar va a darle el triunfo a la revolución, para darle continuidad, acelerar lo que deben ser las leyes necesarias para el pueblo, para seguir teniendo una patria bonita, soñar el 6 de diciembre, el nuevo amanecer, para los que menos tenemos, para los que andamos a pie, para los descamisados, para todo el... No solo una elección que se mira desde la óptica política para Venezuela, sino la esperanza en el mundo de lo que representa Venezuela. Así pues, pueblo, que te invitamos a votar por el Partido Socialista o el gran pueblo patriótico para poder nosotros recuperar la Asamblea Nacional. Bueno, gracias por haber venido, candidatos. No hay debate, yo le dije. Entonces, cada que se quita la mascarilla, tiene algo que decir, algún inciso corto. Me parece muy bien. Fíjense, gracias por haber venido acá a uno de los candidatos, al candidato Henry Arteaga, candidato de Voluntad Popular, al candidato Luis Reyes, del gran pueblo patriótico, Taís Ramírez, también candidato de Nubipa, y finalmente al candidato Enrique Ramos, del gran pueblo patriótico. De esta manera, despedimos su programa Pulso Electoral. Ahí está por allí el señor Barry Cartaya. En minutos, un avance. Noticias, como siempre. Gracias por venir. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, en Instagram, arroba jriobobf. Mucha gente ha escrito. Ahí tienen algunos mensajes. Ya voy a contestar al culminar el espacio. Nos vemos mañana, nuevamente, a las 7 de la noche. Y el día jueves, muy pendiente, el debate público nacional. Ustedes saben que se han hecho estos debates en medios privados. Ahora le toca a la casa, a Venezolana de Televisión. Nos vamos. Que tengan una feliz noche. Y en minutos, algún avance informativo importante. Y luego, mundo en contexto. No se lo puede perder con Carlos Arellán. Feliz noche. Cronograma electoral. Martes, primero de diciembre. Continúa la campaña electoral. Se desarrolla la tercera fase de capacitación a los integrantes de las mesas electorales hasta el 4 de diciembre. La tercera fase de capacitación